Restaurante Virgen del Mar y José Díaz, equipamientos hosteleros, patrocinan este programa. Muy buenas noches de nuevo y bienvenidos a este 2017 en el que seguimos acompañándoles noche tras noche en nuestro programa especial de fiestas, cómo sobrevivir a la Navidad. Espero que hayan disfrutado muchísimo de la noche vieja, del año nuevo, que estén recuperados y que aún les queden fuerzas para los días que nos quedan por delante. Te queda la recta final. Vamos a recoger energías y saludar a nuestra reportera que sigue aquí al pie del cañón. Muy buenas noches, Melanie. Como siempre, buenas noches, Azucena. ¿Cómo has pasado el final de año? Muy bien, muy bien, con la familia, con las amigas, los amigos también y muy bien. ¿Las uvas? ¿Te tomaste las uvas o no? Sí, sí, todas, una por una, las doce. ¿Pero en el tiempo justo de esto que luego...? Sí, sí, no, yo todos los años cumplo a su tiempo, cada uvita, sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué más? A ver, ¿has hecho esos rituales que se suelen hacer, alguno de estos que nos dicen que nos da suerte, ¿no?, de echar oro en la copa de cava? Sí, justo. En mi casa siempre, siempre metemos un anillo o lo que tengamos de oro dentro de la copa de champán o de sidra, lo que haya esa noche, y siempre, siempre brindamos con el orito dentro. Bueno, pues a ver si hay suerte y se cumplen todos los deseos que hayas pedido. Yo también tengo mi lista hecha, pero también año tras año es inevitable que nos planteemos ciertos propósitos. Imagino que en casa ya tendrán un buen listado de cosas que se dejaron sin cumplir el año pasado y que con un poco de suerte y esfuerzo quizá consigamos cumplir este año. ¿Es así, Melanie? Así es. Yo este año, bueno, para el nuevo año que entra, me he propuesto pues lo típico, seguir siendo mejor, bueno, no, seguir siendo no, ser mejor persona y crecer profesionalmente. Bueno, eso no es lo típico, eso es precioso, Melanie. Ojalá que lo consigas y estemos aquí nosotros para verlo. Yo también tengo algunos propósitos que otros, pero me gustaría saber cuáles son los que tiene la gente. Si al final se repite esto de querer dejar de fumar, ir al gimnasio, comer un poquito menos... Pues sí, para conocer eso hemos salido a la calle y le hemos preguntado a los murcianos qué metas son las que se han fijado para este nuevo año, para el 2017. Pues vamos a verlo, Melanie. Muchas gracias. Dicen que año nuevo trae vida nueva y aunque muchas veces el dicho no se cumpla, siempre acabamos el año con una larga lista de metas por cumplir. ¿Cuáles son los propósitos que se han fijado los murcianos para este nuevo año? Veámoslo. Pues sí, mucho, pero no sé si se cumplirá. No, porque luego voy a decir, voy a hacer esto y no lo cumplo. Siempre hay muchos propósitos, uno se cumple o no se cumple, pero siempre al principio del año pues siempre te pones tus metas para intentar cumplirlo. Ser mejor persona, cada día mejor, estar con mi familia, muchas cosas. La verdad es que no. Que tenga, que siga teniendo salud, trabajo y poco más. La verdad es que ha sido de poco pedir, ¿eh? Yo ya a mi edad la meta es pasarlo lo mejor posible que podamos la familia y ya está. No sé si puede ser, terminar, bueno, continuar mi doctorado y esas cosas. Hacer mejor padre, que mis hijos sean cada día mejores personas y nada, lo demás vendrán. Uy, no, hija mía, yo ya con supervivir tengo bastante. Ya metas nada. Como hemos visto, hay gente que se pone metas y otra que no, pero los sueños siempre están ahí y nunca deberíamos perder la magia de cumplirlos. Se repiten muchos de los propósitos año tras año, nosotros lo sabemos, pero lo que queríamos conseguir con este especial de hoy, de cómo sobrevivir a la Navidad, es quizá que alguno de los que nosotros tenemos sea también un propósito suyo el año que viene. ¿Por qué no convertirse en voluntario? Como por ejemplo nuestra invitada de esta noche, Yolanda. Muy buenas noches. Buenas noches. Y muchísimas gracias por haber venido aquí con nosotros a compartir tu experiencia. ¿Desde cuándo eres voluntaria? Pues, a ver, prácticamente voluntaria he sido desde hace muchos años. Bueno, voluntaria arreglada desde las instituciones, pues llevo desde que empecé la carrera universitaria, llevo pues desde 2012, 2013, llevo siendo voluntaria de diferentes instituciones y asociaciones. Con lo cual has sido voluntaria, lo hemos visto ahí, puede ser voluntaria sin estar en ninguna asociación, previamente has estado colaborando, ¿con cuántas instituciones has participado? No lo sé. He colaborado puntualmente con muchas y ya durante mucho tiempo con Cáritas y con Servicios Sociales, que es una institución, más que una asociación, es una institución. Y todavía sigo siendo voluntaria de Servicios Sociales con la trabajadora social comunitaria, en un proyecto que es muy grande en este momento. Y en Cáritas, en este momento, no sigo como voluntaria, porque soy alumna en prácticas, pero he sido mucho tiempo en una Cáritas parroquial y en Servicios Generales. Yolanta, ¿cuántas horas dedicas a la semana a este cometido de dar tu tiempo para los demás? Pues no lo sé, la verdad es que no las cuento porque para mí el voluntariado es algo que nace en mí, es algo que darme a los demás no es, es algo que no me cuesta nada, ¿no? Y esas horas, pues, es algo que es mi tiempo libre también y así lo disfruto, ¿no? ¿Y cómo podríamos conseguir que la gente encuentre en ese modo de disfrutar, ayudando a los demás, una forma de vida? ¿Cómo convenceríamos a la gente de que ser voluntario no es trabajar gratis, como muchas personas dicen habitualmente? Pues a ver, no lo sé, no sé cómo transmitirlo realmente, ¿no? Pero la verdad que trabajar gratis no es, o sea, no estás trabajando gratis porque te aporta muchísimas cosas, ¿no? El ser voluntario no es ya lo que tú le das a los demás, sino lo que los demás te dan a ti. Tú aprendes muchísimo siendo voluntario con cualquier colectivo o en cualquier ámbito. Yo he sido voluntaria sobre todo en el ámbito social, ¿no? En servicios sociales, en el ámbito de personas en exclusión, personas en una pobreza. Pero también puedes ser voluntaria en muchísimos otros ámbitos, en deportes, en cualquier otro sitio. Y yo creo que todo eso te aporta algo, ¿no? Te aporta, pues, no sé, una sonrisa del que tú estás ayudando, pero que lo haces porque te sale, no realmente porque estás pensando, pues yo lo hago porque voy a ser mejor persona o porque la gente me mire. No, tienes que hacerlo realmente porque a ti te sale que lo haces con amor. Si tú haces las cosas con amor y con cariño, basta solamente eso, que tengas ganas, que tengas ese amor hacia los demás y que lo demás basta. Imagino que en el tiempo navideño, igual que ahora en estos primeros días del año, hay mucha gente que se lo marca como propósito. Encontrar un poco de tiempo libre para ayudar a los demás a través de alguna asociación, de alguna ONG, de alguna institución. Pero, ¿cómo se mantiene eso a lo largo del año? ¿Cómo se nota la subida y bajada de personas que colaboran con vosotros? Pues, en cualquier institución. La verdad es que las personas, sobre todo, que colaboran en Cáritas, la mayoría lo hacen durante todo el año. Así que es verdad que creo, no estoy al 100% segura, ¿no?, de que aumenta. Aumenta, a lo mejor, en chicos jóvenes que están estudiando y que durante el año no pueden porque... Pero en Navidad sí que pueden y dedican su tiempo. O gente que, a lo mejor, en otro momento no puede hacerlo y que sí que lo puede hacer en ese momento. Pero yo creo que todos podemos hacer durante todo el año algo, ¿no? No solamente en Navidad. No tiene por qué ser Navidad o tiene por qué ser algo significativo para ser voluntario. Se puede ser voluntario en cualquier momento porque todos somos necesarios para cualquier cosa, en cualquier momento, ¿no? Y elegir el tipo de voluntariado que cada uno puede hacer también, imagino, que debe ser una tarea complicada. Todos no valemos para todo. No, todos no. No porque hay personas que son más afines con niños que con ancianos. Hay personas que, a lo mejor, por sus circunstancias vitales, sus circunstancias de vida, no pueden trabajar con un cierto colectivo de la sociedad. Entonces, pero bueno, sí que pueden trabajar con otro. Siempre todos tenemos unas potencialidades, ¿no? Y todos no podemos trabajar con todo el mundo. Entonces, no somos afines a esas personas. Pero bueno, al final hay personas que, en las instituciones sobre todo, que te ayudan a saber cuál es tu lugar, ¿no? Te dan, te escuchan y al final saben perfectamente dónde podrías encajar y con qué colectivo y qué podrías hacer. Porque, claro, cada uno tenemos unas aptitudes y quizá esas aptitudes las podemos compartir con unos colectivos. Como bien dices, igual no se nos dan bien los peques, pero se nos dan bien las personas mayores. Pero además de lo que podamos compartir con ellos, el nivel de compromiso que debe adquirir una persona al convertirse en voluntario con su tiempo, quizá a muchas personas les eche hacia atrás. Digan, bueno, es que yo todos los lunes ya no puedo comprometerme o no quiero comprometerme. ¿Cómo podemos afrontar esto? El miedo al compromiso que a veces genera. Ya, pero tú eres voluntario. Tú puedes entrar en una institución y dejarla cuando tú quieras. Así que tienes un compromiso. Según con qué colectivo estés, tienes más compromiso o menos. Porque según la necesidad que tenga esa persona, también lo tienes que decir con antelación para que puedan sustituirte y puedan poner a otra persona. Pero en la mayoría de las cosas tú eres voluntario y tú puedes dejar el voluntario cuando tú quieras. Puedes cesar el voluntariado cuando tú quieras, porque todo el mundo tenemos situaciones y tenemos que dejarlo por cualquier situación. Entonces, hay unos derechos y unas obligaciones del voluntariado, pero un derecho es dejarlo, cesarlo cuando uno quiera. ¿Y cuáles son las obligaciones? Son muchas. Ahora mismo, las obligaciones... Bueno, las obligaciones... Es complicado, es un listado de deberes. Ahora mismo no me acuerdo. Sé que un derecho de los voluntarios es que se les forme. En todas las instituciones, los voluntarios son formados. Las instituciones tienen la obligación de formar a las personas que van a estar en la institución en cualquiera de los ámbitos. Según lo que vayan a hacer, pues tendrían que dar formación de lo que sea. Yolanda, ¿has conseguido contagiar a algún amigo, algún familiar, algún compañero de la universidad, de ese espíritu voluntario que tienes? Sí, a algunos sí y a otros no. Bueno, porque falta de tiempo, falta de tal, pero la verdad es que mucha gente me dice ¿por qué? ¿Dónde sacas tanto tiempo para hacer tantas cosas? Pero es que para mí, como ser voluntario, no me cuesta trabajo, intento sacar el tiempo para poder hacerlo. Porque es algo muy bonito, porque me apuesta muchísimo, tanto personalmente como para mi futura profesión. Pero si tú me dices, me cuesta mucho decir que no. Entonces, tengo que aprender también a decir que no, porque a veces también uno es persona y necesita decir estas cosas. Pero sí que es verdad que muchas veces he podido contagiar, he podido llevarme a las personas a hacer voluntariado y a que hagan cosas. Yolanda, ¿qué colectivos crees que son los que necesitan más apoyo del voluntariado para salir adelante? Ahora mismo en la actualidad, pues, a ver, todos los colectivos son importantes, ¿no? Todos los colectivos necesitan ayuda. Pero creo que ahora mismo en la actualidad serían los colectivos los cuales se encuentran más en pobreza, en exclusión, todos estos colectivos que no tienen visibilidad, ¿no? Que son los invisibles. Y hay que darle visibilidad a esas personas, ¿no? A esas personas que nosotros mismos, la sociedad, los deja un poco apartados de la realidad. No se les deja hablar, no se les deja, no tienen derechos, no tienen muchos derechos en este... Y yo creo que nosotros los apartamos incluso con los prejuicios, sin nosotros ser conscientes. Muchas veces a estas personas las prejuzgamos y yo creo que necesitan apoyo, necesitan, sobre todo, ser escuchados. Y cuando esas personas reciben, abren sus puertas a un voluntario como tú, ¿cómo lo reciben? Eso también es importante porque a lo mejor cuando han percibido cierto rechazo por parte de la sociedad en general y viene una persona libre y de forma altruista a echarles un cable, ¿cómo lo reciben? Pues en la mayoría de los casos en donde yo he estado han venido ellos, ¿no? Pero cuando yo he ido a algún sitio realmente no he tenido ningún problema. Al contrario, tenían muchas ganas de hablar, de expresarse y de que lo escucharan, ¿no? Muchas veces cuando estaba en una carita esparroquial, la persona venía y a lo mejor se da alimento, también hay una asistencia de alimento porque es importante darle eso, pero también es importante la otra parte, la parte del seguimiento, del acompañamiento a las personas, ¿no? A los participantes como lo llamamos en carita, ¿no? Porque ellos participan de su propio cambio, ¿no? Entonces, claro, es muy gratificante cuando una persona viene y solamente es para que la escuchen, ¿no? Para decirte pues cómo se siente porque la gente no la escucha, ¿no? Y luego pues se fue como diciendo, es que me voy de aquí súper contenta porque me has escuchado, ¿no? Me siento muy bien, digo, es que yo no he hecho nada, simplemente te he escuchado, ¿no? Y yo creo que ahora mismo la gente necesita ser escuchada. Quizás esa es una de las claves del trabajo que hacéis. Sí, escuchar y acompañar a las personas, no solamente esa parte asistencialista porque muchas veces Carita te dice, no, es que dar el juguete y dar la comida, no, Carita es mucho más, ¿no? Es una institución que tiene mucho amor, ¿no? Se hace todo también desde la iglesia, ¿no? Porque tiene ese carisma, pero todo se hace desde el amor, desde el acompañamiento, desde el hermano, ¿no? Porque ves un poco a Jesús, ¿no? Ves ahí como si estuviera ahí, ¿no? Entonces le das todo el cariño que tú puedas intentar no prejuzgarlo porque él nos prejuicia a nosotros, ¿no? Entonces pues es bonito, ¿no? Porque vas muchísimo más allá, ¿no? Pues Yolanda, ojalá que mucha gente de la que nos está viendo entienda este principio de no prejuzgar al resto y de aprender a escuchárselos unos a los otros. Quizás nos ahorraríamos la mitad de los problemas a los que nos tenemos que enfrentar día tras día. Y ojalá hayamos contagiado también de ese espíritu de voluntaria que tienes y que además se nota que te hace feliz. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que te hace feliz porque te aporta muchísimas cosas. O sea, a veces la gente me pregunta, ¿y por qué eres voluntaria o qué sientes cuando eres voluntaria? Digo que a veces es difícil de expresar, ¿no? Porque son muchísimas cosas buenas y te aportan... Yo creo que a mí me aportan más las personas de lo que yo le puedo dar a ellas. A lo mejor yo hago nada, una cosa muy pequeña y ellos me aportan muchísimo más. Lo que para ti puede ser una cosa muy pequeña puede ser muy importante para la otra persona y viceversa. Sí, la verdad es que sí. Pues nos quedamos con estas palabras. Qué buena forma de empezar el año a tu lado, Yolanda. Feliz Año Nuevo, que no sé si te lo he dicho al comenzar, pero muchísimas gracias por empezar el año aquí con nosotros. Y te invitamos a tomar nota de todas las actividades, si es que te queda algo de tiempo libre, de las que tenemos previstas en la agenda navideña. Gracias, Yolanda, de verdad. Gracias a vosotros. Mañana miércoles tienes una cita musical con la Orquesta Sinfónica de Murcia. Como cada Navidad, dan la bienvenida al año de una manera muy especial en el Auditorio Víctor Villegas. Igual de especial que la llegada de sus majestades los Reyes Magos a nuestra capital. Este jueves a las 12 y media sus altezas llegarán a la Glorieta y Melchor, Gaspar y Baltasar recibirán a todos los peques que quieran saludarles en el Ayuntamiento. Seguimos aquí en Cómo sobrevivir a la Navidad y lo hacemos con una de nuestras compañeras más queridas. Ella es Silvia Muñoz, nuestra influencer de Televisión Murciana. Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantada de estar aquí para aprender cosas. De nuevo, ¿eh? Comenzamos el año y lo hacemos contigo porque queremos que nos pongas al día. Tenemos muchas cosas de las que tratar. Seguro que todo el mundo está con el móvil repleto de aplicaciones, de vídeos, de memes, de todo. Y eso Silvia Muñoz lo controla mejor que nadie. Pero lo primero que yo le quería preguntar a Silvia es, ya que estamos en Año Nuevo y están a punto de llegar los Reyes Magos, ¿tú eres de Papá Noel o de Reyes? Yo soy de los dos. Yo aquí, muy neutral, reparto de puntos para ambos casos. ¿No te mojas? No, yo de los dos. En mi familia hemos sido siempre de los dos y yo continuaré la tradición. Así no tengo ningún problema. Doble de regalos, doble gasto también a veces, pero bueno, no pasa nada. Feliz, feliz. Pues yo voy a aprovechar también. Y ya, quien quiera venir, pues señores Reyes Magos, si se quieren dejar caer por casa, que se dejen caer. Pero creo que las estadísticas no están así en todos sitios. Sí, sí. Vamos a hablar de esta batalla que llevan a cabo los protagonistas indiscutibles de la Navidad, Papá Noel y los Reyes Magos, porque es algo que también se vive en las redes sociales. No lo digo yo, no lo dice aquí nadie en concreto, sino lo dicen los estudios, que para eso está la analítica web. Y vamos a recurrir a los datos de dos estudios llevados a cabo en los últimos años. Vamos a ver, ya estamos viendo ahí los datos del primero, de Brandrein. Es una herramienta de, como digo, análisis de redes sociales. Y en este caso, lo que ya han analizado durante el año 2013, en diciembre en concreto, durante todo el mes, han sido, bueno, pues en concreto 31.848 publicaciones en las que se ha citado tanto a Papá Noel como a los Reyes Magos. Y vamos a ver ahí ya el ganador de esta batalla, ¿vale? Entonces, con un 55%, los Reyes Magos, lo anunciamos, son los indiscutibles Reyes. Nunca mejor dicho de esta Navidad, ¿vale? De las Navidades en las redes sociales, al menos. Le superan en 10 puntos a Papá Noel, o sea que es una victoria que no está nada mal. Bueno, es que Papá Noel, claro, es que los Reyes, es que son tres, tres contra uno. Sí, efectivamente. Yo creo que ahí, el margen de victoria viene por ahí también, también quizá por las fechas, ¿no? Por ejemplo, hoy 3 de enero, pues ¿de qué vamos a estar hablando? Pues de los Reyes, ya Papá Noel, hasta finales de año ya no volvemos a hablar de él. Así que ahí, ese componente quizá de las fechas ayuda un poquito. Pero sí que Papá Noel gana en un dato concreto, que es en el de las menciones positivas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues cuando tuiteamos, o un trending topic, o cualquier tema de actualidad en las redes sociales, lo podemos hacer para apoyar o para criticar, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de las menciones positivas, Papá Noel, con un 86%, pues tiene más repercusión positiva. Eso significa que hay un porcentaje de tuiteros o de internautas que en este caso, pues no habla también de los Reyes Magos, fíjate. Fíjate, pero además con una diferencia mucho más alta, ¿verdad? Así es, sí, sí, sí. Así que bueno, un dato curioso. Ahora estamos viendo ya el otro estudio, en este caso de Brandwatch, otra herramienta de monitorización de redes sociales, que en este caso ha hecho un estudio a nivel nacional y a nivel mundial. Y de nuevo, en España no hay sorpresa, los Reyes Magos ganadores, esta vez con un margen un poco más amplio, un 61%, pero a nivel mundial, a nivel global, evidentemente es Papá Noel el que, pues bueno, reina. Porque sí, porque sabemos que los Reyes Magos es una tradición que solo seguimos aquí en España y en algunos países de Latinoamérica y evidentemente pues todavía no tienen la repercusión, pero oye, esperamos que algún día, sean los Reyes, pues ocupen también algún día, algún año, pues que gane a Papá Noel. ¿Quieres saber, no? Que vayan ahí ganando territorio. Pues sí, no estaría mal. Depende del carbón que vayan trayendo, pues irán consiguiendo que la gente hable mejor de ellos o no, ya veremos, ya veremos, tiempo al tiempo. Bueno, Azucena, si te parece ahora vamos a ver otra de las aplicaciones estrella de estas Navidades, que son ese tipo de herramientas que nos bajamos sobre todo en nuestros teléfonos móviles y que también hay estacionales. ¿Cuántas te has descargado? A la Navidad. Yo muchas, pero aquí se lo voy a enseñar tres, ¿vale? ¿Tres? Vamos a ver tres. Venga, a ver cuáles tenemos en casa y si no las tenemos, pues aprovechamos y todavía... Seguro que alguna de ellas ya la conocen en casa. Vamos primero con el contenido estrella de las redes sociales, da igual que sea en Navidad, en verano, absolutamente da igual el mes o la estación, que son los memes. ¿De acuerdo? Efectivamente. Sin memes no hay democracia. Eso decía una de las etiquetas, sí, que comentamos precisamente en Trending Murcia. Bueno, pues en esta ocasión memes navideños que suponen una alternativa a la tradicional etiqueta de... a la tradicional tarjeta de Navidad. Así que podemos felicitar la Navidad. En este caso hemos elegido la aplicación SMS Navidad 2016, bueno, que está disponible en todas las... en todo tipo de teléfonos móviles y que podemos, pues, enviar a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo por WhatsApp, por Twitter. Felicitar la Navidad de una manera distinta. Bueno, ahí estamos viendo un poco las plantillas que tienes. Si en algún momento, pues, estamos... no estamos inspirados para escribir un mensaje gracioso navideño, pues, oye, pues cogemos la plantilla que viene ahí y perfecto, solución rápida y fácil. Y nos salva el momento aquí. Alguna de esas he recibido yo, ¿eh? Ahora voy a contestar y le voy a decir... ¿Qué pasa? ¿Que no estabas inspirado para escribirme una de tu puño y letra? Pues sí, el problema es cuando las mandas repetidas que, claro, ya pillamos ahí de dónde viene, ¿no? Pero bueno, hay muchas de mucho tipo en toda... bueno, en toda la red social, así que a gusto del consumidor. Perfecto. Pasamos ahora a la siguiente, que es muy, muy, muy conocida. Se llama JeepJab y es una aplicación en la que, bueno, pues, podemos ver videoclips en la que nosotros somos los protagonistas. En este caso, pues, aquí tenemos esta canción de los renos, cantando e interpretando, sin duda, un himno. Yo creo que ya es nacional, mundialmente conocido. Y que, bueno, lo puedes tú decir ya. Siempre la macarena, la macarena. La macarena, la macarena. Y ahí vamos a ver unos minutitos, porque la verdad es que está muy divertido y, bueno, para que desde casa también lo conozcan y puedan pasar un rato, pues, en familia. Que yo creo que esto es para pasarlo en familia, no tanto para colgarlo en YouTube, pero bueno, quizá, quizá puede estar gracioso. Lo cierto es que aquí me habría encantado verlo con nuestras fotos, Silvia, ¿por qué no, eh? Lo vamos a probar. Venga, en un tren de Murcia, hacemos un, nuestro tren gancho, ponemos JeepJab y promesa de año nuevo, ¿vale? Bueno, no sé, no sé. Tómatela como sugerencia, no hace falta que hagamos promesa, ya veremos luego si nos apetece. Bueno, pues, aquí está la idea ya nuestros espectadores, ya que elijan, que hagan lo que buenamente les parezca. Muy bien. Y vamos ya con la tercera y última aplicación y yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo en que es la preferida por los padres. Se llama King Advisor. Como su propio nombre indica, pues, bueno, es una aplicación que está dedicada a los reyes magos, ¿vale? Y ahora que se acerca es ideal, porque te mide el comportamiento de tus hijos. Es decir, si crees que tus hijos no se están portando nada bien, ahora lo vas a demostrar con datos. Entonces, una vez que te descargas esta aplicación, pues, registras el nombre de tu hijo y vas contabilizando las veces que se porta bien y las veces que se porta mal. De esta manera, ya no eres tú la que lo decide, sino la aplicación, pues, si va a recibir regalos o carbón. ¿Tú qué opinas, Lucena? Pues nada, que nos olvidamos de esto de, es como en el cole, cuando la seña te hacía un punto rojo, ¿no? O una cruz. Exacto. Y decías, esto es que te estás portando muy mal. Yo, de esas, nada. Todas eran de ser muy buenas. Pero esto es lo mismo, ¿no? Pero ahora ya en aplicación. Efectivamente. Y luego te sale el resultado. Así es. No lo decides tú. Bueno, digamos que el lema de esta aplicación ya no basta con decir que hemos sido buenos, ahora hay que demostrarlo. Ese es el lema, ¿no? Que tiene esta aplicación y que sin duda se cumple. Y luego, bueno, ¿esto está vinculado con los reyes magos? Cuando yo a mis hijos ahí en casa les diga, fíjate que ha sido malo, se va a enterar. Por supuesto, porque es que además no solo te permite contabilizar, sino que también los reyes magos realizan llamadas a través de Skype a los niños, en este caso. Y les dice, bueno, pues si se está portando bien, si vemos que esta contabilización hay más positivo que negativo, pues les anima a que sigan con este tipo de comportamiento. Y hablan directamente. Sí, sí, hablan directamente. Un mensaje en el que, bueno, pues ahí tienen ya una serie de advertencias si se portan mal, ¿no? Entonces, si se portan mal, pues también reciben un par de consejos para que se pongan las pilas. Y bueno, pues eso, en la noche de reyes magos, que estamos ya a puntito de llegar a ella, pues mucho ojo con esta aplicación, niños. Y bueno, yo sé que va a ser el éxito entre los padres. Yo creo que la podemos poner para controlar a niños, adultos y a compañeros. ¿Por qué no, eh? Nos la vamos a dejar en casa. Yo voy a empezar a controlar aquí, a ver quién se porta bien o mal, porque en nuestro árbol, quién sabe si traerá regalos, que yo veo por ahí unos cuantos paquetes. ¿Ha sido buena, Silvia? Yo sí, yo he escrito mi carta y bueno, yo espero, vamos, que me traigan, si no todo lo que he pedido, pues algo, algo de ello. Algo, pues nada, ya nos irás contando. Nos enteraremos o aquí o a partir del día 9 de enero en Trending Murcia, que vuelve como cada lunes, ¿verdad? Eso es, volvemos a nuestra cita habitual después de ese especial Navidad y ya, pues nada, preparándolo todo y con muchas ganas, disfrutando de estos últimos días navideños. Y nosotros deseando volver a descubrir, pues todo lo que hay que saber a través de las redes sociales y de nuestro Trending Murcia. Nosotros seguimos aquí, porque todavía nos quedan algunos días por delante y porque queremos seguir acompañándoles en estas fiestas navideñas. Les enseñamos cómo sobrevivir a la Navidad. Hasta mañana. Restaurante Virgen del Mar y José Díaz Equipamientos Hosteleros patrocinan este programa. Giddyup, 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 let's go.